Saludos, saludos, ¿cómo están? Chema Garrido y Jesús Bernal aquí de este lado. Ah, no, para acá, para acá, para acá. Ahí está. ¿Qué con el doctor Rafa Ortega? Pues ya vimos al chicha, Chema, ya con el jersey de la meta de chivas y todo. El primer día después de ser presentado, ¿no? Sí, ahora viene la prueba de fuego, podríamos decirlo. Ya pasó, es como, yo sé que no te gusta tanto que haga como ciertas... A ver, tú dale, tú dale. Es como en las relaciones, como en los recién casados. El principio todo muy bonito, todos mil sobrejuelas, todo muy chido. Con la presentación de ayer todo muy padre. Ahora vienen los momentos difíciles donde hay que esperar a que Javier esté en óptimas condiciones para jugar. Y eso no va a ser pronto. Tal cual, Chema, o sea, a ver, es la luna de miel, obviamente, ayer, cánticos, abrazos, llanto, toda esta parte. Y luego, pues viene lo bueno, ¿no? El tema de que haga gole. Bueno, primero de que regreso, que ya lo hemos platicado. En febrero no lo vamos a ver. Todo febrero no lo vamos a ver, ni lo esperen. Y yo sé que esta necesidad y este deseo de verlo cuanto antes en la cancha se entiende por parte del aficionado. Es como, volvemos a otra comparación, es como cuando tienes el juguete nuevo, pero no lo puedes abrir, ¿no? Tienes un, te acaba de llegar un paquetote con unos tenis así increíbles, pero no te los puedes poner todavía. Es así y es, podríamos pensar que cuando, es el momento más difícil para el aficionado porque ya está aquí y no lo ponen, ¿qué pasa, no? Hasta se le va, a lo mejor hasta se le va a ir la gente encima a Gago y van a empezar con fuera Gago porque no pone chicherito. No, señor. Hay que esperar a que Javier se sienta bien, que eso es lo más importante, que él se sienta bien para jugar. Sí, a ver, lo importante del día de hoy, y justo continuando con esa parte, es precisamente que ya está a disposición del cuerpo médico de Chivas. Sí. Eso es fundamental. Javier ya está a disposición del cuerpo médico de Chivas. Y entonces ellos son los encargados, a partir de ahora, de determinar cuáles son los procesos y los pasos a seguir para que pueda tener su recuperación de la mejor manera. Falta tiempo, sí. Lo que sabemos es que mínimo es todo febrero y ya en el mes de marzo se evaluará o se va a determinar en qué momento es en el que él puede regresar. Los factores, Chema, son muchos, ¿no? Que esté bien físicamente, que haya recuperado su lesión, que el ritmo futbolístico que tenga, que Fernando Gago lo quiera considerar. O sea, hay muchos factores todavía. Y cuando vaya a estar, no lo vamos a ver de titular. Vamos a ver a un Javier que irá paulatinamente, yendo a la banca, a lo mejor no juega, a lo mejor juega 15 minutos, a lo mejor 20. A lo mejor como con Cowell, una media hora en su primer partido. Puede ser, pero aquí viene una parte que es bien difícil pedirle a la afición. No se trata de pedirle que entiendan, se trata de darles el contexto para que luego no vayan a empezar las críticas. O luego, ¿por qué es que no juega? Es que porque esto es que fuera Gago. No, es que él no está. Ahora, ¿te acuerdas que lo platicamos en un trabuco, Chuy? Yo decía, no sé si coincidías, no me acuerdo, va a ser difícil que Javier tenga un partido de 90 minutos en este clausura 24. Sí, sí, sí me acuerdo que lo decías, y tienes toda razón, a ver, si va a regresar hasta marzo, va a ser después de la fecha 10, o sea, si bien le va, le van a quedar 7 juegos, si bien le va, podrían irse reduciendo conforme pasen las semanas. Por ahí hay una fecha FIFA que esa le podría servir, la que van a ir a jugar contra el Atlas de Estados Unidos, pero sí, si va en este proceso de regreso complicado como lo apuntabas. Si dijiste fecha 10, ¿te imaginas, Chuy, el contexto de Javier Hernández regresando en un Clásico Nacional en la jornada 12? Puede ser, pero no lo sabemos, ¿no? Porque luego no, Chema y Chuy dijeron, no, 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 puede ser. O sea, a partir de la fecha 10 puede ser en cualquier momento. Puede ser en cualquier momento, sí. Eso es lo que queremos, como puede tardarse más. O sea, no hay, hoy nadie sabe, ah, este día ya está Javier. No, porque es multifactorial ese tema. ¿Cómo ves, Chema? Pues ya vimos un poquito cómo se maneja el dispositivo de seguridad de Chicharito. O sea, hoy, por ejemplo, él venía en una camioneta, traía a su chofer, venía a su representante Lorenzo Román con él, detrás venía la seguridad de Chivas y más atrás la seguridad especial de Javier Hernández. Digo, está bien porque es un personaje muy con medida, pero ¿qué opinas de este tema de la seguridad con él? Pues, lo amerita, es un personaje único. Lo platicamos, Chuy, que para él no iba a ser sencillo venirse a vivir a México, a Guadalajara por el contexto. Si ayer enloqueció el Estadio Acro, enloqueció la ciudad con su regreso, en serio, no me imagino, no, no me quiero empezar a imaginar. Ponle tú, hoy dominguito en la tarde. Yo voy a Andares, a ver si me lo encuentro. Andares, ahí en Campomar o ahí con Quirarte, en el que sea, comiendo Javier Hernández y enloquecen las redes, se explotan porque Chicharito está comiendo en Andares y se van 200 personas, se vacía, no hombre, no, no. Ese contexto, duplíquenlo por 7 todos los días de la semana con Javier yendo al cine, Javier yendo a una tienda deportiva, Javier yendo. O sea, no dudo, y tú lo dijiste, eventualmente llegará el día en que Javier tendrá que comprar todas las entradas de todo el cine para ir a sentarse a ver una película. Sí, o sea, porque, o sea, ayer lo vimos la locura que es, lo que genera. Entonces, sí, o sea, es muy difícil para él poder tener una vida normal, por así llamarla, en cualquier, no es exclusivo de Guadalajara, o sea, en cualquier parte de México. Y hoy, o sea, ya lo vimos aquí, o sea, no había nadie, casi nadie sabía que iba a venir y aún así le pusieron todo un dispositivo de seguridad que seguramente lo estará acompañando en toda su estadía acá en Guadalajara. Ya para terminar, Chema, ¿viene Toluca el martes? ¿Viene Alexis Vega? Creo que no, ¿verdad? No, no, ya confirmó Renato Paiva que no viene, dio una declaración el viernes después del partido contra Puebla, confirmado, Alexis Vega no viene. Entonces, no vendrá este, por ahora no veremos este regreso, ¿no? De Vega, motivado por enfrentar a Chivas, no va a pasar. Toluca es un buen equipo, Chuy, tiene muy buenos jugadores y tiene una gran banca, aunque Puebla fue un rival complicado, seguramente lo habrás podido ver el juego. Este equipo de Toluca da la impresión de que todavía le falta un poquito más para dar el siguiente paso, para considerarlo como uno de los equipos animadores de este torneo. Sí, de acuerdo, va a ser un partido muy bravo para el equipo de las Chivas contra Toluca. 9 de la noche, tiempo del centro de México, va por Televiso y por TV Azteca, Chementela abierta. Así lo tiene la liga anunciada. Mira, pues es que, ¿sabes qué? Es una medida interesante y creo que está bueno. Cuando hay jornadas dobles, la parten en dos. Una se juega. Se jugó la semana pasada. Ajá, se jugó el miércoles y jueves, creo, de esta semana que terminó. Y los demás se juegan en la siguiente. Para que no se sature luego y que hay que mandarlos por VIX y por ISI. Tratar de que la gente vea la mayor cantidad de fútbol posible. De acuerdo. Bueno, pues gracias por el favor de su atención. Que estés bien, Chema. Saludos, excelente domingo a todos. Esto fue la Genta Patia, nos vemos. Bye.